Pero más allá de eso vengo para agradecerles que tengan una bella semana lunes ahí que empiecen con toda la energy y contarles que hoy se vienen novedades copadas Hola amigos y amigas, ¿cómo andan por ahí? Acá estoy súper extasiada y antes de contarles esta noticia les voy a dejar acá una pregunta para que vayamos siguiendo a ver si descubren cuál es la tremenda noticia que se viene Segunda pregunta de rigor es ¿de qué parte del país sos? ¿Sos del resto del país o estás en Buenos Aires? A ver Prometo que es el último suspenso, pero si sos de Buenos Aires entonces estate atento porque me parece, me parece que nos vamos a poder volver a ver Hacemos una tanda comercial para... Si no lo viste todavía Noticia de velada amigos, se viene el show en Buenos Aires Estoy súper feliz Muy contenta, hace mucho que no toco acá en Buenos Aires Así que estoy súper contenta de encontrarme con todos ustedes Ahí ya dejé toda la información, acabo de subir la publicación y acaban de salir las entradas a la venta No quiero asustarlos, pero es una capacidad muy limitada porque estamos respetando el protocolo y todo Así que el que quiera ver el show acá en Buenos Aires El próximo 28 de febrero Apúrese, apúrese porque eso va a ser una gran fiesta Ustedes se preguntarán por qué le pusimos el show Ardiendo en Chacareras Así que se las dejo picando Paso por el camino, la distancia queda atrás Buenas noches, Facebook Y dice así Podrás sentir mi alma Verás mis pies volar Al despertar Buenas noches Buenas noches Tu cuerpo un espejismo Que se hace realidad Siente al mar Buenas noches Hugo Agustín Marcelo El aire pintará Hola, Luciano La estrella Lumbrará Sin ti Yo soy Por ti Bailo Y siento Hola, Elsa Hola, Alex Me envuelvo Me envuelvo Y tu Me envuelvo Llevándome Al final Simple y cerca Saludos 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 Los mensajitos Disculpen Disculpen que estoy tan Excitada Es que estoy muy contenta Porque acabo de dar la noticia En todas las redes sociales Para el que vio No sé si vieron De que voy a estar tocando Acá en Buenos Aires En vivo Con público en vivo Después de tanto tiempo Así que estoy re feliz De que voy a poder Volver a verlos A las que estén Cuénteme si hay público De Buenos Aires Acá Buenas noches Dice Chubo Hola Darío Sebastián Gramajo Ricky Hola Coqui Rodríguez Dice soy el segundo Acá estoy También Chinita Sumaj Es Ari Gracias Buenas noches Marcelo Aquí estoy también Buenas noches Bueno ahí van entrando Hola Hugo Ávila Bueno este tema Que están escuchando Va a ser parte del show Que voy a estar haciendo El 28 de febrero Acá en Buenos Aires Esto pertenece en colegiales En The Roxy and Grail Y es una capacidad Súper limitada Así que bueno Los invito yo En el posteo Que dejé en el Facebook Dejé el link Ahí de entrada Para los que tengan ganas Venir a ver el show Les cuento que va a ser Súper Porque por el protocolo Hay una cantidad limitada Y va a ser solo Para 70 personas Así que Se va a ir Como muy rápido El show Bueno amigos Eso les quiero contar Y les quiero contar Un poco Que repertorio Va a estar sonando Ese día Esa chacarera Bailo y siento Va a estar Otra canción Que amo Y que vamos a estar tocando Ese día en el show Va a ser esta Y también quiero escuchar Que otras canciones A ustedes le dan ganas De escuchar Disculpen que estoy Entre casa Así con este remerón Pero estoy cómoda A ver que dice Buenas noches Flor Pablo Hola Flor Saludos desde Puerto Deseado Santa Cruz La semana que viene Conversamos un ratito Con vos Dicen Ecos de mi país Esa Saludos de La Pampa Monchi Beso grande Normal Malfiles Beso también Laura Vivaz Gracias Alberto Santillán ¿Qué más? Hola Flor Soy de Recreo Te amamos mucho Shirley Y vamos a ir a Bolivia Te lo prometo Hola Flor De San Miguel Buenos Aires Bueno Somos un montón Flor Esos una genia Te sigo de Bañado De Ovanta Wow Es un montón Podemos actuar allá En Catamarca Hola Flor ¿Cómo andás? ¿Cómo anda Onofre? Que lo extraño Desde Chaco Está muy bien Onofre Así que quédense tranquilos Que está muy bien Se está cuidando mucho Así que ahí Con ganas ya de volver A los escenarios Pero tiene que tener Un poquito de paciencia aún Flor querido Un beso grande Desde Jesús María Un beso Marcelo Bueno ahí de todos lados No alcanzo a leer todo Pero de la Ferrer De Buenos Aires Bueno el público Que está de Buenos Aires El motivo por el cual Estoy tan feliz acá Es este show En Buenos Aires Que hace mucho Me puse a hacer memoria Y la última vez Que actuó acá en Buenos Aires Fue el 1 de marzo Y después ahí en marzo mismo Empezó la pandemia Y se cerró todo Así que bueno Mi último recuerdo En vivo en Buenos Aires Fue en San Martín Al aire libre Un lugar hermoso Pero bueno Extraño muchísimo Volver Así que tenía muchas ganas De tocar acá Saludo Ani Desde Santiago del Estero Quiere escuchar Semillas de Chacarera Va a estar en el show también Ahora se los canto Si quieren un pedacito también Saludo de Rosario De Frontera de Salta De todos lados Hola Flor Qué lindo volver a verte Conectada Eso Viviana Acá estoy Bueno este tema Vamos a hacer también Que se llama Algo de mí No sé si les gusta Si están ahí Carlos Saludos a Tucumán Saludos a Tucumán Piensen que después Piensen que después de esta pandemia Después de estará entre el cerrado Después de ver a los familiares Tantas veces en el día En la cara Y en tantos meses Merecemos una escapada folclórica Así que que sea tu escapada folclórica Esta del 28 Y bueno nada Obviamente que con todo el amor del mundo Deseo poder ver a todos los que están ahí Pero ya Tengo la esperanza Y el pensamiento positivo De que falta muy poquito Para que podamos volver a encontrarnos Yo sé que ahí De Tinogasta Catamarca Desde Perú Aurelio Ahí Perú y Bolivia Están A full De todos lados Y tengo unas ganas De ir para todos lados Así que nada Sigamos Tratando de hacer las cosas bien Cuidándonos Saliendo con mucho cuidado Para que todo esto pase pronto Y nada Podamos volver a viajar todos Y encontrarnos de nuevo Te queremos Dice Carlos Berta Gracias yo también Adriana Carrizo Te mando un beso grande Así que bueno Por lo pronto Arrancamos acá en Buenos Aires Y ya es un Un gran augurio Piensen que estuvimos Cuando empezó enero Cantando en Colonia Carolla En vivo Con público Y eso ya fue un montón En Córdoba Para mí de felicidad Así que ahora se viene Buenos Aires Y vamos a ver Que sigue con público presencial Vamos a cruzar los dedos Para que cada vez Sean más los caminos Que se abran Vamos a estar presentes Dice Diego Gracias Bueno no tengo Tengo voy a tener que copiar El link acá Para fijarlo Pero Si alguien tiene ahí El link de las entradas Y me lo quiere copiar Para que lo fije Le voy a re agradecer Este es otro temón Que también va a estar A ver si lo conocen Dice así Se llama Una canción Que no terminará A Chalay Ese vestido Esta súper canción La vamos a hacer también Paso por el camino La distancia queda atrás Pero mi sentir no cambiará Sigo con las estrellas Cuando hay oscuridad Y en el aire lo puedo escuchar Algo profundo me está llamando Me está esperando Tiramos un beso Dice Alejandro Un grito desesperado Que siempre llevé guardado Vuelve con cada noche A mi corazón 28 de febrero Amigos Nos vamos a ver en vivo Los que estén El público que está ahí Que sea de Buenos Aires Me va a poner muy feliz Verlos Así que bueno Carlos Berta Beso Cristina Ramos También te mando Que bueno Flor Te quiero mucho Dice Adriana Gracias Alejandro Saludos desde Santa Lucía San Juan Hola Flor Buenas noches ¿Cómo estás? Quería verte y escucharte Saludos desde Tartagal Beso Diego Ramiro Benavides Bueno un montón ahí Les canto un pedacito De las canciones Que vamos a estar haciendo Un gran saludo Enorme artista Humilde sobre todo Y se te valora mucho Acá la familia Gracias Adriana Gracias por tus palabras Tenés que venir a Tucumán Dice Sí Fui varias veces a Tucumán Ahora quiero volver Te amo Flor Mandame un beso Juan Carlos Gómez Para vos Te mando un besote enorme Me acuerdo cuando Díaz por primera vez A Coquín Que te acompañaba Tu papá Las Peñas Sí Bueno Ojalá que todo eso Vuelva pronto Porque todas esas cosas Son las que hacen El folclore ¿No? Esos encuentros Al estar cerca Con todos ustedes Y a poquito Todo se está volviendo Así que Tengamos fe Que este año Va a ser mucho mejor Felicitaciones Flor Es una hermosa voz Saludos de Nueva Esperanza Depto Peregrini Provincia de Santiago del Estero Un beso Omar Carlos Berta Te mando un beso también Hola Flor hermoso Saludos de Clorinda Formosa Vamos Formosa Bueno Formosa Fervientemente quiero volver Así que Ojalá que se pueda pronto Tengo muchas ganas Alejandro dice que es fanático De Los Manceros Fernanda Ramos Alta Genia Siempre está firme ahí Posteando Firmando Aunque no lo crean Para todos nosotros Los artistas Todo este apoyo Que recibimos De manera virtual Es hermoso Y ayuda muchísimo A incentivar A que sigamos Generando contenido Canciones nuevas Componiendo Haciendo videos Nada estoy muy feliz En este 2021 Se vienen cosas muy lindas En este show Que vamos a hacer Acá en Buenos Aires El 28 de febrero A las 8 de la noche Va a haber Parte de canciones De este tercer disco Que está ahí Ya a punto caramelo Para poder Mostrárselos Así que bueno Nada Les doy fe Que toda esta espera Va a valer la pena Eso sí seguro Tremenda voz Flor Saludos de Castelli ¿Quieren que les cante Alguno más hacia Acapela? Pero quería Estuve recién conectada En el Instagram Y digo Siempre voy al Instagram ¿Por qué no vamos Para el Facebook también? Que la gente del Facebook También quiere un poco de Un poco de fuego ¿O no? A ver cuál puede ser Tírenme opciones A ver Creo que varios de Facebook Me pidieron semillas De Chacarera Les voy a cantar Arriba de la De la De la pista Iba a decir A ver Me estoy autobuscando En YouTube Hola linda De la nueva Galicia San Luis Te extrañamos Gracias Alba Beso Pascual Gracias Raúl Por tu mensaje De amor también Saludos de la plata Flor dice Mauri Bueno Mauri Voy a estar tocando Acá en Capital Si te querés Dar una vuelta folclórica Que te esperamos Saludos desde México Dice Elid Beso Mirá está mirando Desde allá Qué alegría Daniel Gringo Beso Flor Muchas bendiciones Bueno a ver Les canto un pedacito De esta Y yo no sé Qué hora es Con toda mi algarabía Ah todavía son las 10 y media Estamos temprano ¿No? O se van a dormir A ver El tono está bajito Porque este lo grabé Cuando era más chiquita Pero bueno Vamos a cantar igual Y las palmas Las palmas Eso es Mirá habrá tocado ahí El violín ¿Eh? Baile con remerón Dice Dice así Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo De tu raíz De tus entrañas Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Haz de volver a la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas Del hacha cruel de los hombres Haz de volver a la vida En los primeros acordes Sí, señor Hola, Alberto Sin lágrimas Sin lágrimas Estrellas Se han derramado En tu sombra Oscura Tu luna Llena Hacia Descender Con mi copla Sin lágrimas Estrellas Se han derramado En tu sombra Guitarra Guitarra Dame tu magia Para cantarle A mi tierra Quiero sembrar En tu caja Semillas de chacarera Guitarra Dame tu magia Para cantarle A mi tierra Perfume de carnaval En Tandil Ahí va para ustedes Esta canción se viene en vivo Acá en Buenos Aires 28 de febrero De aquellas hojas olidas Por el otoño Y el viento Es la vida la sentida Y del corazón Bien adentro De aquellas hojas olidas Por el otoño Y el viento Sí señor Ay si pudieras contarme Bien despacito Al oído La aspiración De las aves Y el acentito De río Ay si pudieras Contarme Bien despacito Al oído Gracias Alex Besa Raúl Cuando se seque mi árbol Quiero tener su destino Estremecerme en las manos De algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol Quiero tener su destino Guitarra Dame tu magia Para cantarle A mi tierra Quiero sembrar En tu caja Semillas de chacarera Y cerrarme Y cerrarme tu magia Para cantarle A mi tierra Besos Olga Besos Olga Bueno este chacarerón Lo vamos a hacer en vivo Y con toda la energía Y con un tono un poco más alto Porque este es el primer disco Pero le vamos a poner Toda la energía Y esta es otra chacarera Y con esta me despido Bien para arriba Amigos del Face Quiero agradecerles Porque siempre están ahí Siempre que me conecto Siempre que subo contando algo Ustedes me apoyan Y la verdad que no saben Lo importante que es para mí Y lo feliz que me hace Saber que ustedes están del otro lado Tardamos mucho en poder vernos Así que nada Me hace muy feliz Por lo menos que Poder estar en contacto Con ustedes Con el resto de las provincias Y el resto de los países Me animo a decir Porque acá en Facebook Hay gente de Perú Hay gente de Bolivia Hay gente de México Hay gente de muchos países Hay gente de España Así que ya somos un montón Me pone muy feliz Y deseo poder ir yendo Para todos lados Flor de Mendoza Saludos, lean Agendado la fecha Dice Carlos Gracias Carlos 28 de febrero Acuérdense Acá en Buenos Aires Con una alegría Que se parte la alma De la felicidad Como les dije Va a ser prácticamente un año Que no tocaba acá En Buenos Aires Así que bueno Toda la bendición Que se dé esta posibilidad De nuevo Y se viene esta chacarera también Nochecita santiagueña Sardiente Pura noche de plata La luna sobre del monte Que luz brillante Se esbarraba Que baile la telecita Dulce y fragante Como las flores Gritaba la paisanada Emborrachada de amores Que busca la pobrecita Que busca la pobrecita Amigos, los quiero mucho Y los respiro Telecita, telecita Te has vuelto lluvia Te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos Te has vuelto brisa Que me perfuma Gracias Cristina Raúl Altaviranda Han pasado muchos años Para contarles No el quiero hacer más largo ¿Saben por qué? Porque quiero dejar Este vivo guardado Para que el público Que lo vea Se entere Que vamos a estar Con Buenos Aires El 28 de febrero A las 8 de la noche Y ya están las entregas En venta Y el link Está en el Facebook Así que bueno Espero que me acompañen Y no quiero hacerlo largo Así el que ve el vivo Nada Se entera de la noticia Y nos dice esta señora Está acá bailando Tanto tiempo Para contar esto Juan Carlos Acosta Que está entrando Contame dónde vas a estar Sí Voy a estar En The Roxy & Grill Acá en Colegiales Creo que está ahí Cerquita de Palermo Colegiales Palermo Capacidad limitada No es mentira Lo que les digo No lo publiqué Pero se los digo acá Son 70 personas solamente Así que bueno Hay que explotarlo Para que se puedan venir más Ojalá así sea Pero va a ser en vivo En vivo Vamos a sentirnos el perfume Olfatearnos En The Roxy Buenos Aires Ahí mi hermana Me tira la data Y cualquier cosa Me escriben por privado El que quiera venir al show Y no entiende bien cómo es Acá lo ayudamos con todo Gloria Almedo Es el 28 Te veo Vamos Me súper alegra Este tema también va a estar Miren Saludos a Martín Dice Cristina Acá se los damos Una nostalgia La noche Sobre la espuma ¿Qué mejor En realidad? En realidad no? Porque ustedes son A los que son de Buenos Aires A los que son de Buenos Aires A los que son de Capital O de alrededores Los espero El 28 de febrero Besito enorme Los quiero mucho Mua Y no entiende bien Y no entiende bien Gracias por ver el video.